El glaucoma es la segunda causa de ceguera y la primera causa de ceguera irreversible. Quiere decir, si usted tiene glaucoma, no le diagnostican a tiempo, usted puede quedarse ciego de manera irreversible. En el Perú, 65 millones de personas en el mundo sufren de glaucoma y en el Perú, 600 mil personas en el Perú sufren de glaucoma. Y algún porcentaje de esto puede quedarse ciego si no se diagnostican a tiempo. Para tratar esta enfermedad tan dañina, tan peligrosa, está con nosotros el doctor Walter Sánchez Reyes, que es médico especialista, médico glaucomatólogo del staff de la Clínica La Luz. Doctor Walter Sánchez, a todos los días. Un dolor tenerlo por acá. Oiga, el glaucoma es una enfermedad que le puede dejar a las personas ciegas de manera irreversible, irremediablemente ciega. Por supuesto, doctor. ¿Qué cosa es el glaucoma? El glaucoma es una neuropatía óptica que presenta la disminución de la capa de células ganglionares, las células de la retina y pérdida del campo visual. Y vemos que puede estar dependiente o no de la presión intraocular. Lo que antes se decía que la presión intraocular era la que dañaba completamente el glaucoma. Pero se sabe que ahora la hipertensión ocular es un factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma. Quiero precisar lo importante que ha hecho el doctor Sánchez, dependiente o no de la presión del ojito. Correcto. Quiere decir entonces que hay glaucomas con presiones normales. Y acá el primer mito que muchas personas creen. Vengo, doctor, para que me controle la presión de mi ojito porque tengo glaucoma. Esa no es la forma de controlar el glaucoma. La presión es solamente un factor de riesgo. Correcto. Ok, muy bien. Doctor, acá tenemos una maqueta que lo han diseñado de manera ingeniosísima la producción. ¿Cómo es esto, doctor? Explíquenos el comportamiento y la dinámica del humor acoso. Me imagino que hay un caño de agua. Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que como es un factor de riesgo modificable, vamos a explicar el principal factor de riesgo que es la hipertensión ocular. Por lo tanto, si abrimos el caño, va a fluir el agua normalmente y va a salir. Así como entra, sale el agua. Pero, ¿qué pasa si en este punto agarramos un tapón y lo colocamos en la salida del agua? ¿Qué es lo que pasaría dentro del ojo? Que el espacio o el trabéculo o la malla trabecular por donde filtra el agua se obstruye y aumenta la cantidad de agua dentro del ojito. Eso es generalmente lo que pasa y comienza a elevarse la presión del ojo. Muy bien, entonces, ¿no desagua el humor acoso? No desagua. No desagua. Correcto. La misma cantidad de humor acoso que se produce debe evacuar, debe salir. Este equilibrio se rompe. Entonces, la presión dentro del ojo aumenta. ¿Y cuál es el problema? El problema es que va dañando mecánicamente las células que están en la retina. O sea, por compresión. Por compresión. ¿A quién? Al nervio óptico, a las fibras del nervio óptico. Así es. Correcto. Así es. Vamos a cerrarlo porque si no la presión del ojo de este caño va a subir. Correcto. Ok, entonces, muy bien. Sube la presión del ojito, mecánicamente aplasta las fibras nerviosas del nervio óptico y la retina. Correcto. Y la circulación del nervio óptico, el tema vascular, ¿cómo entendiendo la presión del nervio óptico? También es un factor de riesgo el tema vascular, pero en este caso había una mala interpretación que los pacientes hipertensos podían desarrollar, por ejemplo, problemas de una neuropatía óptica glaucomatosa. Pero lo que es verdad es la hipotensión, lo que usted dice, menos irrigación del nervio óptico lleva a un daño por glaucoma. Le voy a preguntar, doctor, mire usted, ¿qué pasa en una hipertensión arterial mal manejada, sostenida en el tiempo, que no está bien controlada? ¿Cuál es el efecto a nivel de la retina? Una vasoconstricción generalizada, o sea, quiere decir que los vasitos de la retina disminuyen la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega menos sangre a la cabeza del nervio óptico. Entonces, una hipertensión mal manejada, ¿hay contribución vascular para un problema glaucomatoso a nivel del nervio óptico? Básicamente la hipotensión, es una hipertensión mal tratada, ¿qué quiere decir? Que le están dando demasiado tratamiento para bajar la presión del cuerpo y como baja la presión del cuerpo, lo que hace básicamente es reducir la cantidad de sangre que llega a la cabeza del nervio óptico y produce un glaucoma. El glaucoma es un problema del nervio óptico, por presión o por problema vascular. Y que compromete el campo visual. Muy bien. Acá lo voy a poner, doctor, para que nos vaya explicando paso a paso, poquito a poquito, despacito. A lo fondo, ¿cierto? Acá, campo visual, grandote. Vamos a darle su frotadita. Explíquenos. Como vemos, básicamente, el campo visual es todo lo que estamos viendo alrededor, como estuvo antes de poner esta imagen del otro Fermín. Por lo tanto, el glaucoma afecta la parte periférica, ¿sí? La parte periférica de la visión, como vemos acá. Y no llevemos la mala imagen de que vamos a ver completamente negro, ¿no? Si no, vamos a disminuir la calidad de la visión periférica poco a poco. Y como sigue, se va disminuyendo. Muy bien. Nos voy a poner la segunda ruedita, al revés, ¿no? Para que se pegue bonito. Muy bien. Como están viendo, es una visión tubular que se va cerrando. Va disminuyendo la calidad periférica, ¿sí? Y el paciente comienza a ver un tubo. En este momento, el paciente comienza a tropezarse con las cosas, con las gradas, con las personas, con animales, o no ve los carros que pasan. Entonces, ahí empiezan los problemas de glaucoma y puede llevar a consecuencias muy graves. Le voy a preguntar, doctor, una cosa que es importantísimo para que las personas que tienen glaucoma, y si no lo saben, peor, van a una óptica para que le mida la vista. El optómatra le mide la vista y dice 20-20. Señor Manuel, lo felicito. Señor Manuel, no voy a... Lo felicito. Qué bien ve usted. 20-20. Pero está viendo por una rendita. Correcto. Uno puede conservar la cantidad de visión, va a ser buena. La calidad de visión va a ser mala. Es por lo tanto que si uno va al optómetro, el optómetro no le hace el fondo de ojo, no le toma la presión del ojo, que es necesario en hacer todo, examen oftalmológico. Es por eso que el paciente va perdiendo la visión periférica y va a terminar viendo por un tubo. Lo ponemos acá y lo despedimos. Venga por acá, doctor. Claro que sí. ¿Qué pasó acá? En este punto ya se perdió completamente el campo visual y la visión está perdida por completo. Y en este momento, como se ve en la imagen, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Quiere decir, usted se quedó ciego para siempre. No hay nada que hacer. Por eso es importante que usted vaya al médico. Si usted toma nota, los factores de riesgo que hoy vamos a hablar. Doctora, acompáñenme, por favor. Acá tenemos, primero tenemos que aclarar que gran porcentaje de pacientes con glaucoma no tiene ninguna molestia. ¿Eso es verdad? Exacto. Explíquenos, por favor. El glaucoma como tal no da síntomas, ¿sí? Salvo que sean unos glaucomas o algunos tipos de glaucoma. Como más frecuente sería que el glaucoma agudo, que ahora se llama capa. Pero este glaucoma agudo es lo que produce, como se muestra ahí, una visión borrosa, dolor de cabeza, dolor ocular, náuseas, vómitos y aparición de halos alrededor de las luces que el paciente generalmente ve. Estimados amigos, usted me corrige, doctor. Usted es el experto de glaucoma. Ok, dolor agudo, de la noche a la mañana, un dolor de los demonios. Segundo, visión borrosa. Visión borrosa. Tercero, ojo rojo, 360 grados. También, ojo rojo, una inyección ciliar. ¿Qué puede ser? Eso puede ser un glaucoma agudo. Así es. ¿Y cuál es la importancia de atenderse de inmediato? 70 milímetros de mercurio. ¿En cuánto tiempo puede quitarle la visión a esa persona? Depende de la presión que maneje. 70. Esos presiones, si manejan 70, puede estar 4 o 5 días con esa presión no tolerable. Y ya comienza a haber cambios como tal. Lo ideal es atenderse el mismo día que está pasando para evitar un daño y producir el glaucoma como tal. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si me ayuda la pantalla, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que quiero que mis amigos que están viendo el programa tomen nota? Muy bien. Pacientes con antecedentes familiares, claro. Mamá con glaucoma. Correcto. Todo paciente que tenga antecedente familiar tiene 3.7 veces más riesgo de desarrollar glaucoma por este factor de riesgo como tal. Perfecto. Segundo, personas diabéticas. Personas diabéticas. Antes se pensaba que era un factor protector, pero ahora sabemos que es un problema microangiopático. Por lo tanto, es un factor de riesgo para también desarrollar glaucoma. ¿Por qué, doctor? ¿Qué tiene que ver la diabetes que se dañan las fibras ópticas? Porque, como hablamos, también la parte vascular también está relacionada a la parte de glaucoma. Y como es una microangiopatía, es un factor de riesgo como tal. Un problema vascular, un problema circulatorio que se altera en los pacientes diabéticos. Muy bien. Pacientes con miopía elevada. Correcto. Pacientes con miopía elevada tienden a tener discos más grandes, excavaciones más grandes, menor cantidad de fibras nerviosas. Y generalmente son pacientes que tengan defectos por encima de menos 6 de miopía. Para eso es el tipo de casos o el perfil para glaucoma. Personas de más de 50 años. Correcto. Aproximadamente son personas mayores a 40, 50 años. Tienen más tendencia a desarrollar glaucoma. Conforme pase el tiempo, pasen los años, la presión del ojo también va subiendo en los determinados pacientes. Tengan o no tengan glaucoma. Pero por encima de esto es el factor de riesgo de edad. El estrés, la tensión, la preocupación. ¿Me puede originar glaucoma? No. No puede originar glaucoma como tal el estrés. El glaucoma se puede generar por herencia, genético o secundario. Esos son los principales. Pero por un estrés o algún malestar que pueda tener no lo va a generar como tal. El tratamiento del glaucoma es para toda la vida si el tratamiento es médico. ¿Es verdad? Exacto. El paciente con glaucoma hace un matrimonio con su glaucomatólogo o su oftalmólogo de cabecera porque va a ser toda la vida estar al lado de su oftalmólogo o glaucomatólogo para hacer el seguimiento tanto de la presión como el daño o no del nervio óptico. Es por eso que hay que tener controles frecuentes. Perfecto, doctor. Yo quisiera que te lo explique a nuestros amigos televidentes. ¿Cómo es el control adecuado del tratamiento del glaucoma? Porque no es suficiente controlar o medir la presión intraocular. ¿Cómo debemos controlar? ¿Viene y qué le hago cada año o cada seis meses? Lo principal es que pacientes cuando nos llegan a nosotros con glaucoma o ya con un diagnóstico de glaucoma es estudiarlo si verdaderamente lo tienen. Porque hay un porcentaje de pacientes que les han dicho que tienen glaucoma el 50% para ser exácticos en una estadística y no lo tienen. Están sobre medicados o lo están medicando sin saber. Eso pasa con frecuencia. Yo tengo pacientes que están 10 años con timolor. Le hacemos exámenes y no tiene. ¿Qué es lo que pasa? Usted va a un médico, le encuentra la presión alta, de frente empieza a darle el tratamiento, las gotitas para la presión y le dice que regresa en un año y usted nunca regresa. Cada vez que le acabas lo escrito, compra nuevamente 10 años. Correcto. Es muy importante antes de empezar un tratamiento que le va a acompañar toda la vida, es importante saber si realmente tiene glaucoma. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Es por eso. ¿Qué cosa hay en el mundo? Tenemos, lo primero, tenemos los medicamentos que es nuestra primera línea de tratamiento. Podemos usar una gota o un fármaco, dos fármacos, tres fármacos, hasta cuatro fármacos para poder controlar el glaucoma médicamente. Perfecto. Ahora, yo le pregunto, doctor, mire usted, viene un paciente de un pueblito lejos de la capital del Perú. Y viene y dice, usted tiene glaucoma, y le dice, usted se va a echar cuatro gotas, doctor, no lo va a cumplir, no lo va a cumplir, es más, no va a volver a verlo más. Primero porque no va a venir y segundo porque se va a caer ciego, no le va a ver más. Entonces, a esa persona, claro, si está en Lima, le dice, venga usted en tres meses, viene, viene en un mes, viene, acá es fácil. Pero si está lejos, no va a volver. ¿Cuál sería la alternativa? Porque además los medicamentos son caros, cuatro gotas al mes, son 150 por gota, 600 soles mensuales. Entonces, ahora los estudios, que aparte de los medicamentos, podemos iniciar de primera línea tratamientos como láser, como se tiene acá presente, puede ser trabeculoplastia láser, que son unos láseres especiales que se hacen en el ángulo del ojito para poder así disminuir la presión del ojo. Y eso tiene su tiempo de vida y funciona muy bien en estos pacientes. ¿Cuánto dura el láser? El láser aproximadamente puede durar máximo, según literatura, cinco años. ¿100% se elimina el efecto? No, hay que tener mucho cuidado con eso. A veces en algunos pacientes dura dos años, tres años, cinco años o simplemente seis meses. Por eso hay que tener constante control. No quiere decir que láser en el láser, ya no tengo más glaucoma y se va, porque el láser no es curativo, es una ayuda terapéutica a los medicamentos que tenemos. Perfecto, entonces tenemos gotas, láser, tercero. Y tercero es la cirugía. Ahora actualmente tenemos muchos tipos de cirugía para el glaucoma, para controlar el glaucoma. Puede ser las trabeculectomías, pueden ser los implantes valvulares o las mínimamente invasivas, que ahora actualmente está muy sonado esto a nivel mundial. Eso básicamente es la parte de la cirugía que tratamos de alargar lo más posible manejando con medicamentos y con láser. Muy bien. Doctor Sánchez, quisiera que usted le dé tres consejos finales a las personas que están viendo el programa para no quedarse ciego por glaucoma. Correcto. Yo diría que primero los pacientes que tengan algún síntoma, como se explicó, de un glaucoma agudo, dolor intenso, náuseas, vómitos, ojo rojo, pérdida de la visión, acudan inmediatamente a la consulta. Eso es primero. Segundo, pacientes que tengan los factores de riesgo que hayamos visto, ya sean pacientes hipertensos oculares, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con antecedentes familiares, también acudan inmediatamente a la consulta. Y pacientes que tengan o estén en tratamiento con glaucoma, sigan yendo a su oftalmólogo y preguntarle cómo va el manejo, cómo van los exámenes, si está progresando o no la enfermedad. Ya que el control de la presión no quiere decir que no progrese. Hay ciento porcentaje que a pesar de todo el control que tenemos, puede seguir progresando. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Gracias, doctor. Quiero agradecerle especialmente al doctor Walter Sánchez, es médico especialista en glaucoma, formado por el país en Colombia, acaba de llegar hace nada menos tres meses. Sí, más o menos. Más o menos tres meses y está, o ahora es parte, parte de su tiempo, hay que decirlo, en la clínica La Luz. Correcto. Doctor Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Siempre un honor conversar con ustedes. Estimados amigos, no se muevan porque tenemos aún más acá en su programa. Gracias. Gracias. El sábado 23, no te pierdas la consulta gratuita sobre rejuvenecimiento facial, cuello y escote, en el servicio de dermatología del sexto piso de Clínica La Luz, con la doctora Blanca Alba. Es hora de preocuparte por tu belleza. Hey, tú, ¿escuchas bien? Mejor chequéate en Otorrino todos los días, de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Consulta más lavado de oídos a solo 70 soles. O consulta más audiometría a 75 soles. Y sorpréndete, ambos a tan solo 90 soles. Aprovecha y no te pierdas la oportunidad de estar en todas. Este doctor es cosa seria, con las virtudes, todas muy buenas. Sencilla madre y luchador, atiende a todos con un gran corazón. Ven bien, doctor. Ven bien, doctor. En cada rincón de este lugar se crea una historia. Empieza una vida, una esperanza, un lazo familiar. Clínica La Luz ya está en Tacna. Nacimos con el compromiso de cuidar tu salud y estar en los momentos más importantes. Brindándote la confianza y bienestar que necesitas. Construyamos una historia para toda la vida. Clínica La Luz, tu salud en buenas manos. La Clínica La Luz, está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados. Apoyados en la más avanzada y completa tecnología, 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva. Le brindan el diagnóstico y el tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, tu salud en buenas manos.